Música Señores, gracias por continuar esta mañana, como les decía, voy a conversar brevemente con la doctora Karen Tamariz. Doctora, muy buenos días, gracias por aceptar esta conversación. Buenos días, muy buenos días. Dora, usted estuvo este fin de semana en un encuentro con pacientes, algunos pacientes me han hablado de esto. Me gustaría saber un poco cuál es ese escenario, quiénes serán, sé que son pacientes que tienen situaciones que comprometen su situación inmunológica, pacientes de medicamentos de alto costo, y parece ser que no es tan cómodo en la situación que atraviesan actualmente. ¿Usted nos podría explicar un poco de qué se trata? Bueno, pues el fin de semana, el viernes específicamente, me llama la presidenta de la Sociedad de Pacientes de Artritis Rheumatoide, y me solicita para darle una presentación, una ponencia sobre la adherencia al tratamiento, la importancia de la adherencia al tratamiento. Es todo un proceso para garantizar la calidad y la sostenibilidad de su tratamiento, su medicación, para que su enfermedad esté estable y controlada. Pero, dentro de ese esquema de mi ponencia, los pacientes estaban dando sus anécdotas, y las situaciones que estaban pasando, desde la muerte de la doctora Giselle Vázquez, que salió del programa de medicamento de alto costo, por esa razón, porque murió, hasta la fecha. La adhesión al tratamiento no es más que el proceso mediante el cual se garantiza que el paciente cumpla con su medicación. ¿Qué es lo que está sucediendo según lo que ellos están planteando? Que, al parecer, no se están llevando los procesos de forma completa, porque son procesos que tienen que estar armonizados con el PROMESECAL, con el Servicio Nacional de Salud, pero sobre todo, con la voluntad y la empatía con el dolor de un paciente tan complejo, como son los pacientes de enfermedades de alto impacto económico y de alto costo, que son 39 patologías que están definidas por el Ministerio de Salud como enfermedades de alto costo. No es el medicamento que hace a la enfermedad de alto costo, es la enfermedad en sí, porque el precio de un medicamento no es que hace la patología de alto costo, sino la complejidad del manejo, los costes periféricos y todo lo que implica la parte psicosocial y la parte de la familia. Son pacientes sumamente, ellos estaban hablando, yo lloré en un momento porque varias pacientes lloraron diciendo que el maltrato que se les está dando, ellas se sienten como desechos humanos. Wow, esta es una definición muy seria. Me gustaría saber, doctora, en qué consiste si le contaron ese maltrato. Yo sé que aquí hubo un problema con los medicamentos de alto costo cuando se hizo la transferencia porque duró tiempo para poder conseguirse que se hicieran los procesos de compra. Entonces, algunos medicamentos se atrasaron, supe de enfermos de cáncer que su situación se deterioró, sobrevivientes de enfermedades. Pero, 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 fíjense una cosa. Es que no hay que inventar nada. Todo está escrito. Esto es un asunto de gestión, de gerencia, de empatía y de coordinación entre las partes. Más nada. Esto es, que no es lo mismo quemarse que ver al otro quemarse. Porque el que tiene la enfermedad autoinmune, el que tiene la enfermedad de alto impacto, es el único que sabe el dolor que se siente. Sobre todo, en pacientes que representan el 43% de la población de las patologías de alto costo del ministerio. O sea, estamos hablando del 43%, según lo que dice la Asociación de Pacientes de Artritis Rheumatoide, representa el 43%, estamos hablando de casi 8.000 pacientes. Doctora, ¿qué pasa con esto? ¿Le están cambiando los medicamentos? ¿Están llegando muy tarde? ¿Cuál fue la, digamos, la queja más recurrente usted que estuvo con esos pacientes? ¿Con cuántos estuvo? ¿Qué tipo de patología tenían? ¿Y qué casos le están contando? Había pacientes de lupus, pero sobre todo artritis reumatoide y de mieloma múltiple. A los pacientes que tienen un tratamiento establecido con medicamentos innovadores, no se le debe cambiar su medicación, aunque sea por medicamentos bioequivalentes, por la complejidad que implica hacerle un cambio de un medicamento a otro teniendo una estabilidad. ¿Qué es lo que se establece en términos fármacos epidemiológicos? Que los nuevos que van entrando, entonces sí se puede establecer con una molécula bioequivalente establecida bajo las normativas de las agencias regulatorias de referencia a nivel internacional para poder mantener una adhesión al tratamiento de forma correcta al más bajo coste posible. Pero no cambiar a lo que ya tienen su enfermedad controlada con un medicamento que le está funcionando. Eso está establecido. No hay que inventar nada, reentero. Todo es establecer las estrategias fármaco epidemiológicas con procesos coordinados, con la logística bien articulada. Los pacientes se quejan del trato hasta en el servicio de salud. Hablaban de que habían profesionales de la salud que le trataban con indiferencia, que le trataban como que están pidiendo un favor y yo les respondí a eso. Primero, le aplaudí a la persona que lo dijo porque estaba llorando cuando decía eso. Y segundo, le dije, lo que sucede es que posiblemente no tengan la vocación para el servicio. Y el que estudia salud tiene que tener vocación para dar servicios de salud porque el paciente necesita comprensión, amor y ciencia. Sí, el trato de la humanización del servicio siempre ha sido una demanda de que el paciente sea tratado como gente. Yo creo que aquí, en sentido general, a veces los médicos, sobre todo el sector público, depende con qué médico te topes. Es una situación muy común en la burocracia que va a depender mucho. Ni siquiera el médico, todo, hasta el camillero, tiene que tener un servicio cordial con el paciente porque nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere estar enfermo. Entonces, ahí tendría que eso le corresponde a la salud pública a intervenir y no sé si al mismo servicio, doctora, en el sentido. Es que el sistema de salud, como su nombre lo dice, es un sistema y tiene que estar coordinado con las partes. El ministerio es quien dirige, pero coordina con el Servicio Nacional y con el PROMESECAR. Y las asociaciones de pacientes son fundamentales y estructurales dentro del proceso. A mí me consta que el ministro es un gran gerente y me consta que tiene las intenciones de armonizar eso. Pero ya los pacientes se sienten con cierta, mucha preocupación, mucha preocupación porque he estado viendo a los pacientes de mieloma múltiple muy preocupados también. Reitero, son 39 patologías. 39. 39. ¿Qué puede costar un medicamento de esos mensualmente, doctora? Es que el detalle, vuelvo y les reitero, no es el precio del medicamento per se, es el coste del tratamiento de esa patología. Yo tengo información en otros países. Aquí habría que hacer el estudio farmacopidemiológico y farmacoeconómico de cuánto es el costo del tratamiento por mes de cada paciente de esas patologías. No sé si el ministerio lo tiene, no sé si el PROMESECAR lo tiene, no sé si el Servicio Nacional lo tiene. Pero eso debería estar, porque eso te permite a ti poder establecer el presupuesto adecuado partiendo de la dosis diaria definida que requiere cada paciente para cada patología. Entonces, reitero que no hay que inventar nada. Esto es ciencia aplicada a la realidad. Doctora, si alguien está tomando un tipo de medicamento de alto costo que tiene unas características y tiene una complicidad en su enfermedad, lo que usted está diciendo es, no pueden venir a cambiársela porque, oye, yo tengo para ti plátano, pero hay otro tipo de plátano que te voy a dar ese, porque a fin de cuentas, no, 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 tiene que ser con las mismas características o por lo menos con un seguimiento médico adecuado, ¿verdad? No se le debe cambiar la medicación a un paciente que tiene una estabilidad de adherencia con inmunogenicidad a su tratamiento por un medicamento que hay que evaluar cómo funciona en ese paciente en un país donde se desconoce la farmacogenómica, donde no hay un sistema de farmacia clínica u hospitalaria que garantice el seguimiento de la trazabilidad de la farmacovigilancia, porque no lo tenemos, no lo tiene el sistema y no hay un conocimiento robusto en nuestro país sobre ese tema. Entonces, si hay ese desconocimiento, si no está esa plataforma, por lo menos tenemos que garantizar que su medicación siga siendo la misma la que le funciona. Doctora, muchas gracias por compartir este testimonio. Si usted tiene algo más que agregar, puede hacerlo ahora. A los pacientes que tengan paciencia, que sigan haciendo su esquema de comunicación, que mantengan la fe, que yo pienso que las cosas van a cambiar. Que trabajen juntos. Es importante, vamos a ver si entrevistamos a alguno de esos pacientes que usted nos hace referencia, que tiene esta situación. Gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Con gusto. La doctora Karin es una persona que siempre ha estado dispuesta y ha colaborado mucho con este programa. Le agradezco esa mirada que tiene científica sobre los temas de salud. Voy a la pausa y cuando regrese tenemos Haití. Nuestra mirada está en Haití. Definitivamente un tema relevante para toda América Latina. Gracias. Gracias. Gracias.